Bueno amigos, pues estamos aquí, como pueden ver, a nuestras espaldas, está precisamente uno de los voces de aquí de Veracruz. Nos hicieron el favor de invitarnos a nuestros amigos, ya los conocen, a través de la sección que tenemos con nuestra amiga Marimar, que también la conocen. Marimar, platícanos qué estamos haciendo aquí. Bueno, bienvenidos, antes que otra cosa. Rafael, Antonio, muchísimas gracias por esa invitación. Y bueno, gracias por habernos traído a la playa a disfrutar y para compartir a todos ustedes. Pues vamos a estar aquí con el, ahora sí que gracias al apoyo que nos están dando por parte de tu mente, tu espacio holístico de aquí de Veracruz. Y este, principalmente Rafael, Antonio, que nos van a dar un recorrido este fin de semana, de verdad, nos van a trascar un poquito. Bueno amigos, pues como ya oyeron, este, probablemente este reportaje aquí en Veracruz. Alargue a dos o tres capítulos, estén pendientes, lo vamos a estar subiendo, ya saben, en este canal. Y pues si les gusta, contacten a Rafael, a Antonio, ahí les vamos a dejar el enlace, aquí ya saben, en la descripción de este video. A su página, para que vengan a visitarlos aquí a Veracruz y que se conozcan a Rafael y les dé un turbo como el que nos va a dar. Amigos, este es el Centro de Estudios Tecnológicos del Mar. Es un bachillerato donde las personas aprenden acerca de técnicas del mar, de navegación. Y el barco que ven ustedes aquí es un barco de prácticas de esta misma escuela. Centro de Estudios Tecnológicos del Mar de Veracruz. Entonces, los estudiantes literalmente pasan del estudio a la práctica, se puede decir. También tienen cosas como de hotelería, de administración y algunas de pesca. Bueno amigos, seguimos aquí en nuestro recorrido por la zona, ¿qué es? costera, de aquí de Veracruz. Ahora sí, ya estamos en el mero malecón de Veracruz. Sí. Aquí están los barcos pesqueros y más adelante van a ver los barcos turísticos, los que te sacan a pasear. Bueno, pues miren, seguimos aquí nuestro recorrido y estamos viendo aquí tres barcos. Oye Rafael, estos barcos, bueno, son botes, ¿no? son de la marina o del ejército, que tienen una pinta medio naval. Sí, estos son de la marina, de hecho, aquí llega el buque Cuauhtémoc, que es el de la marina, donde hacen sus prácticas. Y bueno, estos muellecitos pertenecen a los marinos, exactamente. Es el Faro Venustiano Carranza, ¿verdad? Así es, el Faro Venustiano Carranza. Porque bueno, como ustedes saben, Carranza despachó desde el puerto de Veracruz. Y junto está uno de los hoteles más antiguos, que lo acaban de remodelar, que es el Hotel Emporio. Y de ese lado continúa el muelle. Sí. Y aquí es donde arreglan los barcos, descargan, pero aparte hay maquinaria donde arreglan los barcos. ¿Y aquí qué hacen o quieren, para qué las utilizan? Aquí bajan la carga en las rampas. Ajá. Traen mucha, mucha, mucha carga y se ven los contenedores. Sí, sí. Bueno, bajan y aquí tienen que pasar, pues bueno, por los muelles, por Hacienda y por... No, era aduana, ¿no? Exactamente, por la aduana que llegan hacia la aduana. Ok, pues vamos a continuar con este interesante recorrido aquí en el malecón. Aquí con el Faro Venustiano Carranza y el Hotel Emporio. El Hotel Emporio, que bueno, ahí le vamos a pedir la factura por el comercial que le vamos a hacer. Sí, verdad. Bueno, seguimos nuestro recorrido. Este es el malecón de Veracruz. Y miren un ovni. Ah, no es cierto. Lo que pasa es que aquí en el muelle están los muchachos vendiendo de esas lucecitas. Y como pueden ver, bueno, pues parecen ovnis. Así de que si ven un ovni aquí en el malecón, ya saben que lo pueden comprar. Pues bueno, amigos, esta ya es la parte donde están los barcos turísticos. Es la parte del malecón que está más cerca del centro. Y aquí es donde la gente que quiere pasear, toma su barquito. Ahorita como hay un poquito de aire, está vacío. Pero generalmente está muy lleno y sale casi cada hora o dos horas. Y bueno, pues aquí estamos viendo al Atlantis. Es un bote ya turístico. Esto, bueno, está aquí enfrentito del Hotel Emporio. Miren, aquí a un lado de la costera, enfrentito del Hotel Emporio. Pueden ustedes venir a subirse a un bote. Ahorita ya es noche. Bueno, vamos a ver. Miren, ahí está adulto. 100 pesos. Niño, 50. Y la duración del recorrido son 45 minutos. Y pues ya saben, no se puede entrar con chupe ni con comida. Porque como es mar, muy probablemente nos provoque alguna náusea. Esto ya saben, aquí enfrentito del Hotel Emporio. Para la gente que ande por aquí en Veracruz. Y acaba de llegar otro barco. Vean nomás el tamaño. Realmente impresionante. Pues lo que viven aquí, las personas que literalmente ven esto a diario aquí en el malecón de Veracruz. Entonces, seguimos con nuestro recorrido. Oye, Rafa, nos platicabas que aquí este, pues este muelle divide aquí este, el océano. O sea, de este lado es cerrado y de aquel lado es abierto. Aquí tienen rompeolas que hacen que el mar esté encerrado. Ajá. Y bueno, discúlpame mi ignorancia, pero ¿qué mar está de este lado? ¿Qué es parte de qué? El Golfo de México. El parte del Golfo de México. Bueno amigos, pues desafortunadamente es de noche, pero pues ahí están más o menos las imágenes. Si quieren conocer, pues ya saben, vengan acá a Veracruz. Y seguimos aquí en el recorrido. Ahí vamos a entrar al muelle. ¿Qué es esa luz que está allá? Esa que de repente prende esa blanca y luego que gira. ¿Son barcos o...? Son... Mira, ahí prendió una luz y se apagó. Son una especie de faros. Ajá. Son boyas que tienen luces para cuando las embarcaciones entran de noche. Ajá, sí. Que puedan los barcos ubicarse por donde... Ah, ya por donde están más o menos, ¿no? Que es una zona que tiene muchos bajos. Ok, sí, ahí vimos cómo dio la vuelta a la luz del faro. Así es. Bueno amigos, continuamos en el recorrido aquí, en el muelle de la Té, con nuestros amigos. Ajá. 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 Y bueno, los invitamos a que continúen con nosotros en este bello recorrido. Aquí por Veracruz. Bueno amigos, pues estamos aquí como pueden ver en un camino ya rumbo a la cascada, ¿verdad? Bueno, sí, bienvenidos. Este centro turístico se llama Yesquitax y significa cascada de la Jimba. Yesquitax es la especie de caña o carrizo. Aquí estamos llegando a la tirolesa. En nuestra tirolesa que consta de 300 metros de longitud sobre 150 metros del nivel del río hacia arriba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!